bueno se ha vuelto viral una vergara de la que le gustan a jota se ha vuelto viral un vídeo de champán papi drake el rapero se ha ido para mí tendencia como tenía mucho tiempo que no se iba y porque sí con música porque porque drake siempre ha tenido la fama de ser un artista de que le gusta la carne entiende de que le gusta el malo coro de que el tigre hace unas fiestas un tanto verdad explícitas de que el tigre le gusta tener mucha carne de peluche junta y vamos a depurar aquí el vídeo viral que se fue de drake de la berenjena que le gusta usted pero espérate yo no he visto está como la canción de el alfa de cuno como chupable mamable y hasta el palito masticable mi hermana espérate a título personal cuál su verso cuál fue su relación cuando te vio el vídeo yo soy fan number one de drake mi amor no ya yo haría ahora más chequea bien esta belleza chequea qué rico tú quieres ver no me interesa realmente yo lo vi porque se fue viral pero no dije porque yo le quedé cosas así son las que tienen que irse mirar señores bueno esto hay que apoyar ahora se confirma lo que muchas fanáticas estaban pensando de drake de que el tipo si es un asesino letal en la cama ahí se confirma de que porque quizá drake tiene esa fama de matador de matar muchas mujeres juntas el tipo se ha sabido hasta trancar en villa con 10 15 muy rico que envidia punta cana que envidia haciendo otra anécdota anuel doblea duró una semana en la mansión de drake en parisiando entiende que a eso era mujeres diario acuérdense de dónde fue que salió la segunda hija de anuel o la primera hija de anuel de una fiesta de drake en una fiesta porque él con eso conoció a mel y valle e y duraron una semana y de sacando diario a mujeres diferentes y ahí fue cuando él aprovechó y emprendió esa muchacha en un paris de drake del que mamá de la industria yo quiero anglosajor a hacer una pregunta producción dicho que está allá atrás qué apellido es drake vergara yo no sé yo no sé qué cosita tan rica dios estoy traumatizada porque ella está nerviosa me siento en el espacio alucinando no porque viste tremendo cohete qué rico dios mío yo entiendo compañera que usted tiene mucho sin vía linda realmente yo lo sé y yo entiendo que usted se ponga golosa de que los ojos suyos se pongan goloso pero tú viste el vídeo que todo esto lo vea grande y vaina yo entiendo yo lo vi porque se puede mirar porque yo ando dedica atrás de ese contenido pero tú sí cuando viste dentro de ese contenido claro pues tú sabes yo consume ese contenido eso es divino ahora no pero voy a ser sincero me decepcionó un poco tú sabes por qué porque espera un vídeo más largo para poder una película toquen una película una movie bebé esto está de muy señores es que ustedes tienen que ser inteligente y pensar si aparece una masa y drake filtro eso el ritmo ahora tiene gigas y dios mío de grabación sabrá dio con cuántas celebridades de hoy en doscientos dólares por un olifán de drake 200 dólares jj que me lo empaquen y me lo colocan para llegar porque me lo llevo y lo pago el cash realmente señores ustedes que son los de esa área más que yo que yo no soy de ahí de ahí de donde ustedes no consumen este producto de ahí de esa área exacto pero lo ustedes creen que ustedes creen que drake realmente sea el gran matador que se dice que es bueno mira no importa que no sea un matador pero tiene una cosa matadora pero mira yo no puedo ni hablar mi amor esa macana realmente si papá dios papá dios tú sabes que yo soy tu hija no me castigue de esta manera me pagar por mis pecados me lo merezco acribillame pero que sea con dray que si yo me atrevería jota eso y más cuando dray venga a la república dominicana que me avise a la hora que sea yo como para punta cana cacana y le hago su servir a hablar entre nosotras en tres mujeres una mujer biológica una mujer moderna tú tú le harías un karaoke a drake pero mi hermana cario que de aquí profundo amor de todo pero eso y no te atraves una vaina espectacular no aguanta así lo hubiese tenido pequeño drey es una vaina espectacular mana yo alucino viendo un vídeo de drake imagínate viendo este vídeo ex ex de drake pero una cosa también no nos vamos a llevar de los que estamos viendo una cosa es el tamaño debe oler buenísimo ese hombre espectacular señores comenten las mujeres que ven este contenido si drake no está bueno digan si está bueno con robores información o sea imagínate ese hombre debe leer a dinero a plata y yo no le voy a cobrar que con se yo no me voy a prostituir porque no soy prostituta pero si él viene papel o bueno esto se jodió yo lo que te digo es que hay muchas mujeres incluyendo yo vi muy pila de mujeres de aquí del medio comentando ahí a los carevaqueros carolina estorgida esa mujer como que tiene telaraña porque cualquier cosa que le pase al frente ana carolina está que chilla como ustedes creen que esté el de el dn de drake después de todo no 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 ese y bien siempre está lleno y ahora está repleto con el mensaje que yo va a poner ahorita o sea que también más va a sumar yo sé que maile se va a olvidar de las penas el día de hoy se va a dar pila de masaje y no por cualquier cosa el día de hoy se va a olvidar de todo lo pasado y va a querer experimentar porque ya yo entiendo que es una situación precaria la de ella y yo también quisiera de que ella de que ella salga de ese slow claro muchas necesidades no soy va a cantar ya lo pasado pasado tú sabes que hubieron figuras comunicadores y streaming como adin rose que le tiró directamente a y drake lo que le mandó fue par de mollo y de risa que es rico de verdad de verdad esa pregunta que dice el maestro así porque yo estoy yo sin tiene una cosa divina también yo tengo fotografías y todo pero tú está enfermo de criss brown si ese espectáculo de taiga y otra cosa monstruosa así es que me gusta yo debería si de lebron así me di cuenta ahora para cerrar se pueden comparar los exponentes de aquí con estos tigres los sajones jota bueno imagínate no puedo estar exigente ni puedo criticar a los de aquí porque yo estoy aquí yo no sé si algún día me toca comerme alguno de aquí pero yo creo que aquí hay algo que viva hablando de químico y que fulano químico químico responsable de aquí papelón de aquí químico total el otro que se le vio el bulto ya tú sabes cuál y crees si no te gustaría un corriente ay no no ya creo y si está demasiado rejugado el jaracaquito que tiene una bestialidad una monstruosidad eso bueno recuerde suscribirse activar la campanita notificaciones vídeo que revoltea las redes sociales drey enseñando la berenjena muerto de risa y la vergara y la vergara que le gusta jota y la berenjena que le gusta maile usted en el canal de luis show comenta aquí debajo suscríbase identifíquese de dónde nos sigue vamos allá y